Esta es una película que se produjo el año pasado. Es una reproducción entre Chile, Alemania, Francia y Argentina, que se inspira en una historia real que ocurría en Chile hace 30 años. Acerca hubo un muchacho de 14 años, que un buen día, durante la mitad de los años de la dictadura chilena, empezó a decir que veía y podía hablar con la Virgen María arriba de una colina. O sea, algo bastante prototípico en cuanto a las apariciones marianas. Con la salvedad que esto generó un fenómeno muy intenso de religiosidad popular, el de la época, pero al mismo tiempo generó una serie de polémicas y sospechas respecto al real origen de estas propuestas apariciones, ya que existía la teoría de que esto se tratase en realidad de una operación de inteligencia de los militares de la época para desviar la atención de la represión que ocurría en ese momento y de la realidad política que existía en ese momento en Chile. Entonces la película básicamente toma esta anécdota histórica y construye un relato con una estructura quizás de thriller religioso, donde hay un investigador que envía a este pueblo a investigar este fenómeno o a descubrir este misterio. Y una serie de personajes secundarios, digamos, enriquecen un relato bastante coral en torno a este chico que básicamente es el misterio de resolver. Y en definitiva él tiene que decidir si esta historia es el real o no. Fue, por una parte, más fácil poder explicar de qué se trataba la historia, ya que es una historia conocida. Pero al mismo tiempo como efectivamente es una película bastante épica en cuanto a su visualidad, digamos, son grandes masas y milagros y gente que se cura y flota, etc. Efectivamente implicaba una gran producción y es por esto que justamente se necesitó pensar una lógica de producción en términos internacionales. Y tuvimos la suerte que el guión, digamos, tuvo como el enganche suficiente para involucrar productores de otros países que a su vez pudieron levantar el financiamiento para una película que de hecho tiene un presupuesto bastante grande para la realidad chilena o el Pono Sur, que es un poquito más de un millón de euros. Fue básicamente la revelación de la película, en el sentido que nosotros nos jugábamos por un actor, o sea, por un no actor, porque básicamente él fue elegido por casting, de hecho. Y en la época él estaba en primer año de una escuela de teatro en Valparaíso y tenía ninguna experiencia en cine, ni siquiera en cortometraje. Pero resultó, y eso un poco se decidió en el casting, un chico muy, muy dotado, muy talentoso, que por una parte se impersonó muy bien del personaje real, que en Chile es muy conocido de esa forma de hablar, de moverse, de mirar, de entrar en tránsito. Eso él, digamos, como que lo imitó muy bien, pero además entendió muy bien e interpretó muy bien el personaje que el guión proponía de este Miguel Ángel. O sea, hay que recordar que la película, digamos, parte y se inspira, digamos, en este hecho, pero después acaba con lo propio y cuenta una historia más, digamos, con mucha más libertad respecto del hecho real. A Sebastián le dimos mucho material de archivo, por suerte, digamos, las ceremonias de la época fueron bastante cubiertas por la prensa. El final estaba totalmente terminado en el guión y, de hecho, fue la parte del guión que más se discutió durante la escritura y durante la anulancia del guión por los distintos coproductores. Dado que no es un final conclusivo y normalmente cuando uno hace una película con un presupuesto más grande la producción tiende naturalmente a agarrar características más comerciales justamente porque, digamos, presupuestos más grandes se requiere de llegar a un público más grande para recuperar la inversión. Y justamente este final tuve que defenderlo bastante y explicarlo bastante. Las escenas, bueno, las más complicadas fueron las escenas de masa porque teníamos, fueron jornadas que teníamos como un poquito más de 200 extras donde a su vez tenían que estar todos los actores prácticamente en pantalla en la escena. Cada uno con su respectivo ego o personalidad es complicado porque, bueno, en el raje uno se da mucho pero uno tiene que esperar mucho tiempo hasta que las cosas estén listas. Entonces, normalmente, si uno tiene poca paciencia por las cosas cotidianas, en este caso, uno tiene aún menos paciencia cuando hay que esperar horas de horas de horas. Con un calor muy grande, en condiciones no realmente muy cómodas porque había mucho polvo, estamos arriba de un ser real y efectivamente en la multitud estamos todos bastante agotados. Si usted viera con qué fervor la gente canta, reza y soporta el calor durante varias horas, no dudaría de la sinceridad de su fe. ¡Gracias!